¿Quieres conseguir estos tres bailes y el sombrero de Usnavi? Pues mira este vídeo. Para conseguir los tres bailes, básicamente lo que tienes que hacer es tocar los tres regalos de la pantalla inferior. Y para conseguir el sombrero de Usnavi, básicamente tienes que recolectar 10 bolas. Y en este vídeo les voy a mostrar cómo conseguirlas. Gracias por ver el vídeo. 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 Bueno, acá se me cortó la grabación. No sé por qué. 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 Gracias por ver el video. Y pues bueno, así es como se consigue. Espero que les haya gustado mucho. Hasta luego. Gracias por ver el video.